Suena rocío para vos, con el sabor de su acordeón Todo el mundo piensa que no debería andar conmigo Que tú no me convienes ni siquiera conmigo Todo el mundo piensa que me perjudica tu mal señor No saben que despacio de esa fuerza eres tan tierno A oídos sordos, a palabras necias Quiero que diga la gente, a mí no me interesa Que soy mucha mujer para ti, más no saben cómo tú me divas Sé que no eres un santo, pero así te amo Y yo te doy lo que me pidas Yo soy mucha mujer para ti, hoy que siga diciendo misa Sé que es un destino, que estés tú conmigo Para que me tenés en mi vida, serás mío Así digan lo que digan Porque eres el hombre hecho a mí, me digan Todo el mundo piensa que me perjudica tu mal señor No saben que detrás de esa fuerza eres tan tierno A oídos sordos, a palabras necias Y lo que diga la gente, a mí no me interesa Que soy mucha mujer para ti, más no saben cómo tú me divas Sé que no eres un santo, pero así te amo Y yo te doy lo que me pidas Yo soy mucha mujer para ti, por mí que sigan diciendo misa Sé que es un destino, que estés tú conmigo Para que me tenés en mi vida, serás mío Así digan lo que digan Porque eres el hombre hecho a mí, me digan